bueno así entonces iniciamos por acá acá los muchachos pues ya están trabajando hoy van a fundir lo que es toda la u que hace falta el proyecto de jeremías cada día avanza más y más hoy van a fundir la u ya la fundimos aquí ahorita ya solo falta un poquito de una esquina un poquito de una esquina a don diego ahora ahorita vamos a terminar de fundir la u ya esto que está ya es un resto después de almuerzo vamos a hacer el resto para salir esquineros hoy van a fundir los esquineros de una vez jeremías ahora ya tienen su maleta bueno como ustedes pueden ver ahí es donde están fundiendo la u falta faltan varios jeremías y entonces hoy van a ocupar la tabla que se trajo de ella si ya están ah esta es la que si ya están unas puestas un punto de vista entonces anda como a 130 ahorita va diáltima casa y todas las herramientas que están aquí son de don Diego 70 valen? si va de repente en la marca ahora la que la vilán o la toro la total se ve un poco acá para terminar aquí ahorita después de almuerzo van a volver a fundir este Diego ¿está bueno? ¿está bueno? calidad calidad mira aquí pero esos cuartos sí quedaron bien grandes esos cuartos sí quedaron bien grandes bastante espacio ¿se la va a hacer? sí primero diodo 5 por 6 5 por 6 5 por 6 5 por 6 suficiente todo el patojal que tiene casi en un cuarto de eso casi entonces sí le van a caer todas sus cosas así aquí son su corredorcito están bien grandes los cuartos si así es comprar el terreno y Jerry ya estaba desesperado porque él quería comprar un pedacito y quería ir a comprar allá y estaba así mira a la paro después de de Olina si es y te iban a la 20 mil ahí igual pero a la vez salía más caro porque había que invertirle en el terreno ahí sí que dice que el Gerson dice que media camionada yo le digo que una camionada tal vez se le va ¿verdad? ajá porque es este y todavía el corredor no, una no se va aquí se va media no se va queriendo una una tienes que rellenar mira hasta dónde está el relleno ya y mira aquí lleva hasta ahí que se vaya media aquí media ya basta y como es que échale agua entonces baja aún más porque si no se hace rápido ajá porque como no está compactado y baja la arena blanca y de esta misma tierra tienes que agarrar para de la otra para todos de lado fuera aquí no es de emparejar aquí es que echarle más ajá yo todo lo emparejé ahí a la zanja que había ahí porque ahí tiene que ir pegando aquí es de echarle más ajá aquí no es de emparejar ya de ahí ya echando ajá ya se van dejando los niveles de piso es de aquí para abajo o de aquí para arriba de aquí para arriba entonces tienes que llegar hasta esta altura mira aquí va a llevar menos ese está más pero va a llevar más así les decía yo a Dios ese está más bajo lo que pasa es que como aquí habían troncos entonces los que sacó tuvo que volver a enterrar los agujeros que quedaron y aquí casi no había un bordito que no tipo bordito entonces por eso aquí no va a estar tan con una grada y una rampa porque así su moto no se queda como no hay sombra todavía y no se queda sí o sí su moto tiene que meterla bien sí no está el corredor se hace una rampa la realidad queda sí adiós ya mire cómo va el trabajo ya por cuenta está a la mitad de la casa ¿verdad? sí ya por cuenta gracias a don Ariel cabrera que él fue el que me regaló el blog varillas cementos gracias a don Epifanio y su esposa que ellos me me apoyaron con el dinero para comprar las varillas y cemento y todo y don Epifanio y su esposa ellos todavía terminaron de ayudar con el terreno sí ellos me mandaron el dinero para terminar de pagar el terreno y de ahí como me había dicho la señora de que en 30 me iba a dar la media y con eso de que yo le estuve diciendo que yo no me alcanzaba para empezar a construir me dijo ella que me iba a apoyar y me lo iba a bajar a ese precio que me lo dio que fueron 20 minutos y ahí y el cemento que se está invirtiendo ahorita pues y don Ariel que me mandó todo el blog pues no está bien entonces está levantando mi casita pues así es la mitad está ah es cierto ya están viejitas las palas por eso todavía no a ver a ver bueno por ahí el Gerson y Chino están ayudando también van a ver aquí te les está dando agua y ya se la sacan está lejos llego acá ya ya cae se la sacan la agua está sucia o porque ya está Bote de ser el de este toneto Bote de un poco más Si, lo que llamo Si Ay Dios Está sirviendo porque a mí Hay que ir a la agua para acá y aquí le llaman fácil Si Pero van a servir esos tonetos Ajá Ay fiel ibas a ver Gerson te burlas que te quedo trabado mi paraguas y eso cuate casi terminan de llenar el tonel eso Gerson haciendo músculos bueno entonces nosotros y nos vamos a retirar y pues así es como viene el chinito también o está sucio el tonel? aquí porque está sucio el tonel ah no casi así es lo que pasa es que esto está así porque hay que no tienen y meten la pala cuando la pala está ahí en un cemento así es que lo haces me 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 Gracias.